Hija del actor vallisoletano Ricardo Ganales, al estallar la guerra civil española huyó con su familia a Latinoamérica, recalando primero en Venezuela y desde 1940 en Argentina, en Buenos Aires inicia su carrera cinematográfica, con tan solo 10 años y estrena La Dama del Alba, 1944, de Alejandro Casona, y La Casa de Bernarda Alba, 1945, de García Lorca, ambas junto a Margarita Sirgú. Sin embargo, en 1950, asediada por el político Juan Duarte, regresa a España, donde contrae matrimonio con el actor Julio Peña el 8 de abril de 1953. Desde ese momento, se instala en su país natal en el que en los siguientes años desarrolla su carrera artística, tanto en teatro como en cine. Debuta sobre los escenarios madileños en 1951 con la obra de Teatro 20 y 40, de José López Rubio, dirigida por Cayetano Luca de Tena. No obstante es en la Gran Pantalla donde cosecha mayores triunfos en la década de 1950. Sangre de Castilla, 1950, Cielo Negro, 1951, Así es Madrid, 1953, Manicomio, 1954, Reto a la Vida, 1954, Una Aventura de Gil Blas, 1956, O la Muchacha de la Plaza de San Pedro, 1958, alejada del cine desde principios de la década de 1960. Centra desde entonces su carrera en teatro y televisión. Sobre las tablas estrena entre otras La Bella Dorotea, 1963, de Miguel Miura, Un puente sobre el tiempo, 1964. 1964, de Adolfo Mendirio Cuple, 1986, de Ana Diosdado, además de interpretar a los clásicos. El villano en su rincón, 1964, de Lope de Vega en el Teatro Español, presente en televisión española desde mediados de los años 60. Protagonizó la serie Estudio 3, 1964, dirigida por Narciso Ibáñez Serrador y en las siguientes dos décadas intervino tanto espacios de Teatro televisado entre los que destaca Estudio 1, con las obras La Vida Privada de Mamá, 1972 y Ocho Mujeres, 1973. Como episodicamente en series como La Familia Colón, 1967. Historias de Juan Español, 1972. Turno de oficio, 1986. O Miguel Servet, La Sangre y la Ceniza, 1989. Ya en los 80, compaginó esas labores con el mundo de la radio, protagonizando la radionovela Sin Tiempo para Amar, 1982. En Radio España, y el doblaje, ALF, alejada de la interpretación desde principios de la década de 1990. Solo interrumpe su retiro para intervenir en el montaje de la obra aprobado en Castidad, 2001, de Ibáñez Serrador.